¡Suscríbete al canal! Elaborado con Monastrell, uva autóctona de nuestro viñedo en vaso más viejo, que le aporta el carácter y la personalidad. Este cupal se acomplija con la variedad Syrah, que le aporta la elegancia aromática, junto con el Petit Verdeux, que le aporta frescura. Este vino se elabora en todos sus procesos en barricas de goble francés, desde la fermentación hasta la crianza. Resulta un vino profundo, complejo, amplio, pero a la vez elegante y sutil. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.